En la jornada de hoy los inversores estaban pendientes del dato de empleo de Estados Unidos. La mayor economía del mundo ha conseguido crear un total de 192 empleos en el mes de marzo según las cifras que ha publicado hoy el Departamento de Trabajo, con lo que la tasa de paro se mantiene en el 6,7%. Además es una lectura inferior a los 200.000 empleos que esperaban los analistas. Con esta referencia los mercados han abierto con ligeras alzas del 0,27% en los 16.617 puntos para el Dow Jones, del 0,24% en los 3.646 enteros para el Nasdaq 100 y del 0,35% en 1.895 puntos para el S&P 500. Dentro del principal índice del Dow Jones ninguna compañía consigue desmarcarse claramente en una jornada marcada por la volatilidad en que muchos valores cotizan prácticamente planos. Han liderado las subidas en la apertura DuPont con una suma del 0,69% y Cisco Systems que apenas suma un 0,61%. En negativo en cambio solo hemos encontrado dos valores Visa que no se llega a dejar medio punto porcentual y ExxonMobil que apenas cae un 0,10%. En cuanto al resto de compañías hoy no hemos visto demasiadas novedades. Los inversores están pendientes de que comience la temporada de presentación de resultados.